Bien, continuamos con Arroba Meridiano CNI a través de En Televisión en el 31 de Claro y Wynn y 33 de Aster y Altiz. Cada día somos más. Chequeé nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Ahí están todos nuestros programas. Seguimos con llamadas telefónicas. Buenos días. Hola. Gracias, buenos días. ¿Con quién tengo el placer? María Pérez. Doña María, adelante. Gracias. Mira, con respecto a tu pregunta, hay que hacer como una reflexión. No es posible que en un determinado momento, cuando la crisis llegó a su tope, que esos miembros del comité político, dicho sea de paz, miembros legendarios, fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, al lado del profesor Juan Bosque, tuvieron el mejor de los ejemplos, no es posible que en un momento determinado, esos líderes, dígase, este puedo decir, el propio peníptocle, dígase Euclides Gutiérrez Feli, que es un hombre que prive en el decir tantas verdades, y que es sincero, entre otros, que no se le pararan en dos pies a ganar los medidas. El dinero, el dinero, el dinero. Es posible una gente tan vieja, tan vieja que son... Bueno, es que usted puede vivir de poses. Por ejemplo, usted no vio... Pero Euclides se adhería a todas las posiciones del presidente de la República, a todas, porque estaba en el poder. Lo mismo hizo cuando Leonel estaba ahí. Pero usted lo vio en algún momento haciendo campaña por alguno de los candidatos, ¿no? Usted no lo vio, ¿verdad? Sí, lo que yo digo es que en un momento se vio claro que si no le ponían posiciones, iban a perder el poder. Entonces presidieron esto, o sea, dejándose llevar de gente que sí le lucía esto, como Montalvi Peralta, que no le duele ese partido. Entonces, Danilo Medina con su emotividad, ese gran supuesto, entre comillas, estratega, con su emotividad y sus resentimientos. Él presidió, porque mira, dentro de todo, aunque sea simulado, quizá simulado, pero tú quieres que te diga algo. ¿Qué? A ellos lo que se les ve ahora mismo es como que también están alegres, porque ni tú ni yo también, o sea, aunque sea simulado. Pero que como que prefirieron entregarle, sin pensar en las consecuencias que pueden venir, prefirieron entregarle el poder a Luis Abinader antes de que Danilo Medina le pasara la banca a Leónel Fernández. Y eso, eso como un ser humano, habla muy mal de él, y después hay gente que estaba alrededor de él. Pero bueno, aquí, aunque yo no lo quiera admitir, el gran ganador aquí es Leonel Fernández. No porque sea egoísta y que prefirió que ellos se fueran, no. Porque es que lo que hicieron ellos con ese partido, lo que hizo Danilo Medina con ese partido, no merecían quedarse en el poder. Eso es además, dejando de lado, que si lo dejaban ahí, Maduro le iba a quedar curto a Danilo. Gracias, doña María. Gracias, doña María. Gracias, doña María. Son las posiciones de esta señora, que creo que habló por 100 años. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Me habla José Ventura, de la Villa Olímpica. Hola, José, ¿qué tal? Felicitarlo por su programa. Yo lo seguía antes cuando estaba en el radio, y veo que usted ya está aquí en este programa. Estamos aquí. Entonces, yo lo felicito. Gracias, señor. Gracias. Muy amable. Tenemos llamada en línea. Este es amigo mío, desde lejos. Ah, perdí. Salió del aire. Lo que dice Aridio Vázquez, senador, todavía senador, del PLD, de que mucha gente no le hizo campaña a Gonzalo, es verdad. Ya el palo está dado, pero llama la atención el bulto que hizo Bichar, el de la sede, y Andrés Navarro. Y yo dije anteriormente, si yo hubiese sido Bichar o Navarro, le hubiese estado haciendo campaña a Gonzalo. Pero acelerar, los que más. Y ellos, como el avestruz, están metiendo la cabeza debajo de un hoyo. ¿Para qué? Para que no lo vean, ¿no? Ustedes, entre Navarro y Carlos Amarante Baré, manejaron alrededor de 20 mil millones de dólares, del 4% de la educación. Lo manejaron por siete años, el 4% de la educación, del Producto Interno Bruto. ¿Y qué hicieron con eso? Mucho bulto y muchos negocios por atrás. Que de seguro, la nueva procuraduría del país va a estar olfateando. Y de Bichara ni se diga, porque ahí está el asunto de Punta Catalina. Ahí está el asunto de compra de los insumos, de los productos que la CDE tiene que comprar. Que los lleva todavía más lejos, los lleva al Presidente de la República, o a la familia del Presidente de la República, de los dos lados. Los cuñados y los hermanos. Entonces, hay una serie de cosas por ahí. Que esos individuos que se le escondieron a Gonzalo, que también tiene sus problemas, o va a tener sus problemas, van a tener que rezarle a papá Dios de que eso no se dé. Llamada en línea. Buenas. Hola. Buenas. Llámame por, no me llame por WhatsApp. Sí, pero no me llame por WhatsApp, llámame por tu teléfono. Que es que desde que entra una llamada, te tumba la llamada a ti. Vamos a ver. Vamos a ver si es el amigo por aquí. Vamos a ver. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el placer? Con Mari. Repíteme el nombre. Sí, es Mari Perdomo, de la Castellana. Hola, señora Perdomo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Adelante. Yo quiero estar en el aire. Estás en el aire. Oye, Willy, yo te voy a decir algo. No le oigo. Póngase en un sitio desde su casa que le pueda escuchar. Me va a decir algo. ¿Qué me va a decir? A la mente. Mari. Yo creo que todos tienen que ir presos, porque esa gente se hicieron de dinero. Y tienen que dejarle a la gente pobre lo que han consumido ellos, que se lo cogieron y no dieron nada. Y me da pena el pobre Gonzalo, que lo perdió todo. Gonzalo no perdió nada. Todo ese dinero de Gonzalo, todo ese dinero que brotó de la campaña de Gonzalo fue de lo que le tocaba al PLD y las manitos que le estaba dando Danilo por atrás. Eso es así. Pero aquí va a haber problemas. Yo siendo un PLD pienso lo siguiente. En una condición como la que vive el pueblo dominicano ahora mismo, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, no el pueblo dominicano, el mundo entero, pero más los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, los del tercer mundo, como usted quiera llamar, frente a una crisis sanitaria que nos lleva a una crisis económica como nunca antes. Los pueblos normalmente viven de pan y circo. El pan se va a poner escaso, entonces va a estar el circo. Yo siendo eso, gente que tiene sus cuentas no claras, voy cogiendo mis cursos de yoga para no tener miedo a la claustrofobia, a los encerramientos. Porque este gobierno, ¿qué va a hacer este gobierno? En un ratito, espérense. Un momentito, por favor. En un momento le sigo. Un momentito. ¿Qué va a hacer este gobierno? Este país vive, para que usted se meta en la cabeza, de turismo, de remesas y de inversión extranjera. De esas tres cosas. Básicamente, no hay remesas porque los dominicanos, o va a haber una reducción drástica de remesas porque los dominicanos en Estados Unidos y en Europa están jalando aire. No hay turismo, habrán dos o tres, pero no va a haber turismo masivo como ya estaba acostumbrado porque no somos locos. En un país con 40.000 infectados hasta el momento, que se sepa, las cifras incrementándose. En una región como América Latina, donde están los brotes por doquier, usted sería un loco si viene para acá. En las proporciones que habitualmente vienen los turistas. ¿Y quién, dígame usted, se va a aventurar a invertir dinero bajo este panorama? Entonces, en los próximos meses esto no se vislumbra. Y mientras tanto, nosotros todos tenemos que vivir. Hay algo de la Cepal ayer indicando que deben exceptuarse de pago una serie de cosas, desde las líneas telefónicas hasta la energía eléctrica. Porque las sociedades, y eso se lo dice a América Latina, pero se lo dice al país, las sociedades no tienen un chele hoy en día. Ni los gobiernos tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a matar todos? ¿Vamos a hacer harakiri todos? ¿O vamos a buscar un método donde podamos vivir y tratar de paliar esta crisis? Vamos con esta llamada. Buenas. Hola, buenas. Salud. Sí, buenas. Willy, Dios te bendiga. A ti también, ¿qué me habla? Te habla el doctor Carlos Flores. Carlos, un placer. Adelante. Willy, yo quiero hacerte una pregunta para que me la conteste en el aire. Ah. Mira, ¿qué va a hacer entonces ahora Danilo Medina con respecto a lo que será el PLD, porque le saldrá en el trastega del PLD? ¿Qué va a hacer él con respecto al PLD y todos esos expedientes de los cuales estás haciendo mención? Bueno, y expedientes que le tocan a él también. Pero, mire, déjame pasar esta llamada. Buenas. Rapidito, rapidito, para concluir con el comentario. Adelante. Bueno, este no quiere hablar. ¿Qué va a hacer Danilo Medina? Yo no lo sé. Porque cada cabeza es un mundo y usted se comporta de una forma cuando está relax, usted se comporta de otra forma cuando tiene tensión. Bueno, yo lo que creo que el PLD se debe abocarse a una revisión. Y viéndolo así rápido, en el PLD van a salir tres polos. Uno encabezado por Francisco Javier García. Usted puede decir lo que usted quiera de Francisco Javier García, pero Francisco Javier García ha sido un ministro exitoso en cuanto a turismo se refiere. Yo no sé después qué va a pasar, si le van a revisar cosas o qué, pero en términos políticos es uno de los triunfadores del Partido de la Liberación Dominicana. Habrá que ver cómo viene Reinaldo Paredes de los Estados Unidos con su problema que tiene. Pero veo esos dos focos políticos que pueden resurgir. Y dentro del danilismo, Danilo no puede ser. No puede ser. ¿Quién puede ser? José Ramón, tal vez. José Ramón Peralta, que es el ministro administrativo de la presidencia, que ha estado acompañando a Danilo en todo este proceso, que tiene experiencia tratando a los pelotones del danilismo y que ha tenido que hacer una carrera acelerada en política. Es decir, eso, el tipo maneja los hilos del danilismo. Entonces, usted va a ver esos tres hilos. Y de ahí saldrá un líder. Porque lamentablemente para Danilo, aunque se mantenga como presidente del PLD, aquí la gente no busca a un presidente del PLD, busca al que va a ser presidente. Al que va a ser presidente de la República, al que puede ser presidente de la República. Por lo tanto, dentro de esos tres personajes que yo les mencioné, en mi opinión, Francisco Javier García, Reynaldo Paret y José Ramón Peralta, va a estar el nuevo líder del PLD. Aunque se ría usted. En un momento volvemos. O no, mañana volvemos. ¡Gracias!